Venga con sabor, amor, mi amor, no quiero que te alejes Vamos a bailar, vamos a bailar Estamos en las quintas, formamos una banda como siempre, escuchamos a Corje de Ruma Se dejó acá toda la flota Pepe, Scrachi, Josie, Toby, Ezeba Chatas, Lobo, Taco Bay, Una Ennastía, Chocola Brooklyn, Nueva York, Oklahoma Sonido Nueva Rumba Incambina Jorge Rumba Padre mía, linda dame la bendición, protégeme a mí y a toda mi organización Miseriosos de corazón, cada defarrando lo dice el miserioso Kilo Toda la banda miseriosa presente Chapo Tony Tecomar, Leo, Jojo, Popeñito, Tremendo, Miguel, Oso Mañoso, Chino, Méndez y las hermosas miseriosas Vivian ahí Esa noche para K, K, K La famosa flaca Venga pa' la flaca, venga pa' la flaca, venga pa' La chamaca Y la amiga Chukita Puro miserioso, puro miserioso ¡Puro miserioso! ¡Sabor! Vamos a hablar de él Verde y breco lejos son los colores de Evanderio Como siempre no somos barrio Pero somos familia que estamos para representar Familia Arellano El famosísimo Ángel, la banda de Bruja de Mallor Pa' en especial pa' el pequeño Ángel Venga para Ángel, venga para Ángel, venga para Ángel Hoy se está reportando con nosotros pa' el mero mero Churrito El que saca los pasitos prohibidos Venga pa' el Churrito que está bailando, mira La Coco del Matataño Ese famoso güero Puro Arellano Pura familia Arellano, mira Sonido Nueva Rumba ¡Lara! 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 ¡Cállamos! Dicen tus homilas y bajadas, venimos a la avenida J Anunciando la llegada para el amigo Jess Es el Chucky Loco, Chavo, 45, equipo Lalo Christian, Pee, Wikike Gordo, Loba de Betia, Lito Pablo, el amigo JP El amigo AP Ese Kelvin Joshua Y los que faltaron, Pura Avenida J Pura Avenida J Pura Avenida J Sonido Nueva Rumba ¡Cuánto sabor! ¡Cuánto sabor! Chaka 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 Ch Nueva Rumba Juanito Live La Champa María Desde la Urbe de Hierro, New York Dale con sabor Dale Juanito Sonido en Nueva Rumba Incapina a Jorge Rumba Pega la cúmbia, pega la cúmbia Desce la cúmbia Desce la cúmbia Desce la cúmbia Dale Juanito Pega la cúmbia Pega la cúmbia Desce la cúmbia ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Cuántos a ver, verás! ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Guau! ¡Que lo bailes, Josh! ¡La más perra de perra! ¡Que lo bailes, Josh! ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Dale, carnal! ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Jorge Rumba! ¡Adiós, mi vida, que no hay nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Jorge, rumba! ¡A usted está despiso! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Toma el escalable de probos en la prueba de noche! ¡A usted está despiso! Toda la gente de Churulita la venga Dale, dale, dale Sonido Nueva Riva Porque viene a representar la familia Arellano Benefece al famosísimo ángel El mar, a mar, al churrino Y que salga las padres dormidas ¡Venga para el flaco Juan Número, el patatán! ¡Esa es a Joana, saludos especial, a la amiga cariñosito! ¡La más hermosa, la amiga Daisy, Daisy, Daisy! ¡Y la famosa Meli! ¡Una familia, Número! ¡Vamos a un nuevo rumba! ¡Todos mis canales de Flaco, mis amigos Coch y Pablo Blu! ¡No Coquilo! ¡Puro pinche, Flaco! ¡Venga la chiquita, venga la chiquita! ¡Pueda conmigo! ¡Acapulco, guerrero! ¡Cierra la rueda, chiquita! ¡Y ya llegó! ¡No importa si somos cinco, somos diez! ¡Misteriosos del cielo! ¡Ven a llegar a todos mis misteriosos de la guga pura! ¡Puro Valdas! ¡Puro Valdas! ¡Puro Valdas! ¡Puro Valdas! ¡Misteriosos en la cumbia! ¡El rey de Reyesquilo! ¡Primero Mano Chaco! ¡Teko, Tony y Leo Mart! ¡Poco Peñicoso, Mañoso! ¡Tremando Miguelón, Chino Valdas! ¡La chica es misteriosa! ¡Venga para vivir! ¡Venga para vivir! ¡Venga para vivir! ¡En el papá! ¡La gente! ¡La flaca! ¡Venga para la flaca! ¡Venga para chiquita! ¡Venga para chiquita! ¡Misteriosos en la cumbia! ¡Mierda las carasas! ¡Mierda las carasas! ¡ FDA! ¡En la capital del mundo! ¡La fama manía! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se baila! ¡El fiel! ¡Ya se me perdió! Nunca he perdido siempre con mi grito El tiro es puro grito venenoso Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Misaijao El jefe Erick Enreco Venenoso Luis Perito, Ray y O'Brien Dani, Dani, Dani El venenoso Causi Y las venenosas La flaca Jimena Y Berlín Chiquita de la hermosa Grisel Y Berlín Vicky Miranda Leona y Daisy Puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Ahí nomás con esa grabación tan linda y tan hermosa dedicada Con los cumbiamberos que están con nosotros La divina saber, Jachabá Cuantos quilates Puro venenoso Gracias por ver el video